Desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira y dije que yo te amaba Estaba sentida dentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbraras Pero voy a amar ¡Ven mundo! Baby, tú sabes que conmigo tú te... Porque yo te hace sonreír Me necesito a la palomita Pero por ti te cambia y me encanta el feliz Y ya le estás el común que tú te vas Porque yo te hace sonreír Me necesito a la palomita Pero por ti te cambia y me encanta el mundo arriba arriba ¡Ey! Tú sabes que conmigo y me vas a ocuparlo Y tú te mojas cuando te... Y te cambia y te cambia y te cambia y te cambia ¡Ey! Mi demonia se queda junto a tu perronía Diabólica se viste todo en el mundo ¡Ey! Tu voy a mirar, me llaman un buen Me llaman de todas las patas en mi piel Te vengo a colegía y tu nalgas sonrías No te cambia y te cambia y te cambia y te cambia Y tú quieres que te gusta hacer bien Y yo quiero a mi cama ¡Arriba, chingado! ¡Arriba! ¡Tú te cambia! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Tres! ¡Gitos y chingados conmigo! ¡Entre, amigos! ¡ ustrear más, ni chingados conmigo! ¡Azulías! ¡Ey! Supライaka en mi acto conmigo! ¿Y qué? Y te cojo en mi atro Mi demonio Te quedas de batuta heronía Y abólica Soy teta de negro Otótica Baby, tú sabes que conmigo Tú te vas Porque no te haces a reír Me necesitas de hermano que te vas Pero por tuve que a mí me encanta El teil Y ya no estás de conmigo tú te vas Porque yo estoy bien Pero por tuve que me 나�IM Porque mi dijo Me necesitas de hermano que te va Porque te amato Pero por tuve que me dejó Soy tenía MásATE